Módulo 3. Clase 3. Cómo funciona el cerebro de las personas con violencia reactiva y violencia instrumental. Neurobiología de la violencia. En esta lección conoceremos el funcionamiento del cerebro para entender cómo una persona que está enojada puede manejar dicho enojo para luego planear venganza. Al igual, el funcionamiento del cerebro en una persona tendiente a la violencia reactiva. En esta clase vamos a abordar el funcionamiento del cerebro para entender cómo una persona que está muy enojada puede no manifestar el enojo y entonces actuar o planear cómo se va a vengar de una persona. Y también cómo funciona el cerebro de los que ejecutan violencia reactiva, que son los que actúan inmediatamente, que sienten una intensidad emocional. Entonces, lo que vamos a mirar en esta lección es qué han dicho las investigaciones en neurociencia sobre este tipo de personas. Los que ejecutan violencia reactiva son personas que tienen mucha dificultad en la cognición social. ¿Qué significa esto? Que ellos interpretan las señales sociales como hostiles. Ven dos personas conversando, seguramente están hablando de mí y se están desquitando. Además de eso, tienen hipersensibilidad emocional. ¿Qué quiere decir eso? Que son muy susceptibles a la crítica, a la interpretación de los gestos de las personas, de las intenciones de la persona y tienen un bajo control inhibitorio. Es decir, que tienen poca capacidad para regular sus emociones. Entonces, ¿qué pasa en el cerebro de estas personas? Ellos tienen una baja activación, supongamos, recordemos el caso de Santiago, aquel que tomó el celular de su esposa, que le agredó violentamente porque pensó que ella estaba hablando con su supuesto amante. ¿Qué pasó en el cerebro de Santiago en ese momento? Él tenía una baja activación de la corteza órbito frontal. La corteza órbito frontal es la que nos permite realizar el control inhibitorio. Todas las personas tenemos un control inhibitorio que es el que nos permite frenar nuestra conducta. Cuando yo voy a realizar algo, pienso, ¿qué consecuencias me va a traer? ¿Será que le voy a hacer daño a la otra persona? Y así yo controlo mi conducta violenta. Este freno inhibitorio, este control inhibitorio, es muy bajo o funciona muy mal en las personas que ejercen violencia reactiva y por eso Santiago inmediatamente interpretó que su esposa le estaba siendo infiel, fue atacarla inmediatamente. También en estas personas que cometen violencia reactiva, encontramos una alta activación de la amígdala. La amígdala es una, digamos, está ubicada en la zona subcortical del lóbulo temporal. La amígdala es la que nos ayuda a interpretar las señales sociales, a saber si es algo amenazante, es algo agradable. También la amígdala nos permite regular las emociones, controlarnos, pero también nos indica cuándo estamos en peligro, cuándo habría que huir o cuándo habría que atacar. Y algo muy importante de la amígdala es que contiene la memoria emocional. Quiere decir que nosotros recordamos más los hechos que han sido significativos emocionalmente o las experiencias que han sido traumáticas. Entonces, en una persona que tiene violencia reactiva vamos a encontrar una alta activación de la amígdala. ¿Por qué? Porque está enojado o porque tiene muchas ganas de satisfacer un impulso violento o de violar a alguien. Entonces, está muy emocionado. Cuando una persona está muy emocionada, tiene muy activada esta zona de la amígdala. Quiere decir entonces que tiene muy activada la amígdala, la intensidad emocional, percibe las señales como hostiles o como que ya hay que atacar y además de eso tiene un bajo control inhibitorio. Cómo nosotros sabemos cuáles zonas cerebrales están activadas a partir de las neuroimágenes que podemos saber qué parte del cerebro se encuentra más activa en un momento específico. Estos son los estudios que se realizan para entender cuando alguien reacciona de forma violenta, impulsiva, qué tipo de zonas cerebrales están activadas. Si pasamos ahora a la violencia instrumental, para comprender un poquito cómo funcionan los circuitos cerebrales, en la violencia instrumental la persona tiene muy activada la corteza órbito frontal. ¿Qué significa esto? Que esta persona va a ser capaz de planificar su conducta, de actuar con cabeza fría, de regular sus emociones. Porque ese control inhibitorio, el que frena las conductas, lo tiene muy activado. Entonces, aunque también tenga activada la amígdala, porque esta persona o también está muy enojada o con muchas ganas de satisfacer esos deseos criminales, aunque tiene muy activada la amígdala, como también está muy activada la corteza órbito frontal, eso le va a permitir aplazar la satisfacción. Esperar a tener a la víctima indicada, a poderla atrapar, a poder ejecutar ese acto que tiene en su fantasía y no realizar su acto tan rápidamente ni desorganizadamente. Esto quiere decir que en los criminales organizados, lo que funciona, lo que les permite planear y planificar su conducta es esa alta activación de los circuitos órbitofrontales, que estarían entonces más activo en las personalidades narcisista, en la personalidad esquizoide, en la personalidad obsesivo-compulsiva, que son las que utilizan la violencia instrumental. En cambio, en las personas que utilizan la violencia reactiva, hablamos de la personalidad antisocial, personalidad límite, personalidad paranoide y esquizotípica, lo que encontramos es una alta activación de la amígdala, pero una baja activación de la corteza órbito frontal. Es por eso que estas personas no pueden detener sus impulsos y actúan de forma inmediata. En las siguientes clases, el profesor Moisés Mebarak va a hablar de la psicopatía, les va a hablar de la personalidad del psicópata, de cómo funciona el psicópata y qué tipo de actos criminales realiza. ¿Qué aprendimos en esta lección? Hallazgos de las investigaciones en neurociencias para la violencia reactiva y sus características. Acción de la amígdala en las emociones y o reacciones del ser humano ante determinadas situaciones. Neurobiología de la violencia instrumental y su relación con la corteza órbito frontal del cerebro. Alta activación de la amígdala como también de la corteza órbito frontal del cerebro, lo que lleva a aplazar la venganza a través de la planeación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!